La Sonora Diamante La Sonora Diamante La Sonora Diamante Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Ay, ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy infeliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego te olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy infeliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Esto es para ti Vienes, vienes y te vas